¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Soledad. ¿Soledad? Mmm... Uf, uf. Bueno, pero ¿qué, qué, qué investigaste? ¿Qué supiste? ¿Qué te dijeron? Por favor, ¿me dices? Está muerta. Diego... No, no, no. Parece que tu mamá siguió y vivió. ¿Y entonces? Pero es que tu mamá estuvo en la cárcel, Ana. ¿Cómo? Lo siento mucho, Ana. Pero, ¿por qué la encerraron, mamá? ¿Te cae que la encerraron en serio? Diego, ¿qué pasó? ¿Me puedes decir por qué la metieron a la cárcel, por favor? Pues, la metieron en la cárcel porque mató a una persona. ¿Cómo que mi mamá mató a alguien? Mira, lo que me dijo Garina, la viuda de Herminio, fue que la acusaron de eso. Ana, no sabemos nada, con certeza. Mira. Chale, perdóname por esto, pero yo te agradezco todo lo que has hecho. ¿No? Ana. Mira, Diego, te lo pido, por favor. Dame chance de estar sola tantito porque como que son muchas cosas... Pero es que no quieres que... Dame chance, por favor. Porfis. Pues, al final qué bueno que sí puedo hablar con la Lichis, ¿no? Sí. Como que valió la pena en la espera. Sí. Me di cuenta que me estaban espiando. No, no. No, yo no sé con quién está tratando. Éramos parte, cómplices del momento, del amor. Sí. Y además, la neta, qué bueno que estuvimos ahí porque... pues, fueron palabras bien hermosas. Entiendo lo valioso que son los consejos de los papás. Ana. Felicidades. Gracias. Mamá, ¿ya puedes contarme qué pasó con tu mami? Diego descubrió que mi mamá se llama Soledad. Está abierto. Señora Soledad, pregunta a don Beto que si hoy va a querer veladoras. Dile que sí. Que me dé tres veladoras para mi altar, por favor. Ok. Señora Soledad, yo le digo. Gracias. Si las estrellas esconden su brillo, si mi princesa perdió su castillo, jugando en la arena, solo recuerda, yo voy contigo. Te abrazaré cuando te sientas sola, te enseñaré cómo cruzar las... Soledad. Ajá. Y bueno, ¿por qué estás tan triste, Ana? ¿Qué te pasa? Ana, por favor, dime. Dime, ¿qué pasa? Ana. Señor. Mi... Mi mamá estuvo en la cárcel porque mató a alguien, señor. Ven. Ven. Ven, Ana, ven, ven. Cálmate, cálmate. Trata de cálmate. No puedo porque... Llego toda mi vida buscando a mi mamá y de repente resulta... que es una mujer que mató a alguien, es una asesina, señor. Bueno, pero... Ana, ¿estás segura? Ana, dime, ¿a quién mató a tu madre? Es un... Ay, señor, no sé, no sé. Ana, no llores, ¿sí? Es que no es nada fácil y me da pena que usted lo sepa. Todo va a estar bien, Ana. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ven. No... Yo estoy contigo, tranquila, no pasa nada. Tranquila. Tranquila, no llores. Venga, no llores. Ay, chale, señor. No, mire, ya lo dejé hasta batido de maquillaje aquí de las lágrimas. No te preocupes, no te preocupes, Ana. Ni siquiera fue maquillaje, maquillaje. Fue negro, mire. Bueno. Esa que soy esta. Ana, de veras. ¿Sabe qué? Yo creo que necesitamos agua, mi heredad, señor. No, 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 de veras, Ana. Yo le haría como saliva, pero como es suyo de usted... Ana, la llevo a la tinturería, de veras. Mejor cuéntame sobre tu madre, por favor. Por favor. Señor. ¿Qué? No, señor, porque estábamos hablando de la linchis y yo con mis cosas. Bueno, de veras, a ver, ya, ya basta, ya basta. No hace falta. Yo también quiero ayudar. Te quiero ayudar para que sepas más de tu madre, por favor. A ver, quiero que me digas todo lo que sabes, todo lo que digo, averiguado, por favor. ¿Sí? Vale. Ahora, la Fanny me dijo algo bien interesante. ¿Sí? Sí, porque es una niña bien intuitiva, ¿no? Sí. O sea, ella dice que si mi mamá estuvo en la cárcel, entonces mi mamá no me abandonó, abandonó. O sea, como si ella me hubiese tenido que abandonar en la casa hogar porque no le quedaba de otra. Sí, sí, es cierto. Ese puede ser un punto de vista, ¿no? Es muy bueno. Sí, sí, es cierto. Ahora, solamente sabes que tu madre se llama Soledad. Sí, no sé el apellido. Bueno, me dijiste que la casa hogar donde tu mami te dejó. No llores. Está en la cárcel. Estaba, señor. Estaba, señor. La demolieron. Perdón. Es que ve que me dejó ahí con las mojitas del verbo encarnado. Y ya la casa no está. Bueno, entonces, vamos a asumir que tú vivías con tu madre en Ecatepec, ¿no? Pues, sí. Parece que... Junos, ¿no? Sí. Junos. Sí. Bueno, habría que buscar los registros de las cárceles de mujeres en el Estado de México en las fechas en que tu mami te dejó con las monjas. Sí, se habría que checar todas las soledades, pero... ¿Y luego cómo lo hacemos para conseguir todos los registros? Que las cárceles de mujeres... No te preocupes, Ana. No te preocupes. Ya no llores, por favor. Yo tengo contactos. Yo consigo el contacto. Por favor. De veras. ¿Veta? No llores. Señor... Me rompes el corazón. Es que, señor, no puedo aguantarme yo mi sentimiento de que te llores bien. Mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ay, bueno, ¿estábamos aquí platicando? Lloraste, ¿verdad, Ana? Esa es la alergia porque a mí me dan los ojos. Te manchaste, papá. Sí, sí, un poco, sí. Y tú lloras también. Es que a ti no te puedo engañar porque tú, Ana, tú me conoces como la palma de tu mano, ¿no? Sí estoy llorando. ¿Por qué? Por mi mamá. Por mi mamá. No me gustan los tristes. Yo quiero que sean felices los dos. ¡Ay, no! No, no desperdicies, ¿sí, por favor? ¿Para que se hiciera? Ya empezó con su achuma. Ya sé, nos va a cachar. No, cállate. No, hombre. Y tan delicadito que siempre ha sido mi hermanito. Siempre ha sido así. Por favor, no desperdicies. No, hombre. Siempre se enfermaba por cualquier cosa. Y por eso nunca pudimos tener ni perros, ni gatos, ni ratones, ni nada. Y encima, yo también le doy alergia. Bueno, por lo pronto hay que bañarlo porque sí huele bien feíto. ¿O eres chico? No, sí, ese es el perro, ese es el perro. Mañana, pues, ya curadito y eso vemos qué hacemos, ¿sí? ¡Ay, no! Pero se ve tan indefenso. ¿A poco lo van a regresar a la calle? Mira, luego se está viendo así como extrañeza. ¿Y yo qué, mi hijo? No voltees así como que no sabes ni de dónde andas. ¿Yo qué? El jefe supremo está en su casa. Tardísimo, ¿no? Ay, es Don Doroteo. Diga, señor. Ana, se me pasó decirte que mañana empiecen las clases de tubo de Edna. Te quiero aquí a primera hora. No, yo mañana en la mañana no puedo. Pues, ¿ve que yo tengo mi otro trabajo? ¡Me importa un bledo tu otro trabajo! ¡Llegas aquí temprano! Discúlpeme, señor, pero mi contrato no es para trabajar en las mañanas. Así que, neta, no hay manera y la vemos. ¡Pásame las consecuencias de retarme así a la mamá! ¿Esa me surgió así? Te va muy bien, angelito de mi corazón. Que Dios te bendiga, ¿eh? Gracias. Te echas muchas ganas, te concentras, mamá. El focus, el focus. Focus, focus. Te quiero, gracias. Te quiero a ti, mamacita. Lo usas. Bueno. Ok, sí, sí. Eso es lo que te digo. Oye, oye, espérate, espérate. ¿Qué pasa con el perrito? Solo encargué al prunis. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Por qué me metas en esta encrucijada, mana? Yo te hago esas encrucijadas a ti. Encrucijadas. Sí, mana. Te lo agradezco, licenciado. Muchas gracias, gracias. Decimula, decimula. Pórtate bien, mi amor. Sí, señor. Yo tengo un dato de su mamá. ¿Cuál? Su mamá se llama Soledad Fuentes y estuvo en el cerezo femenil de Toluca entre 1982 y el año 2000. Ay, yo, bro. Ustedes sigan en esto. Está muy padre. Ana, ¿estás bien? Eh, sí. Fuentes. Sí. Me he pedido Fuentes. Al parecer, sí. Es que no sé ni qué decirle ni... Señor, tengo un apellido, tengo una historia. Tengo... Te busca este don. ¿Qué hace aquí? Buenos días. Usted es el dueño del Chicago. Así es, mi estimado señor Lascurain. ¿Qué se le ofrece en mi casa? Vengo a hablar con usted. ¿Acerca de qué? Es sobre... A ver, señor, don Fernando, ¿puedo hablar con usted un segundo? Ana, no tengo tiempo para hablar de rodeos. Soy un hombre muy ocupado. Gracias. ¿De qué se trata? No sé si usted está enterado, pero ahora... Lo terminamos sobre enterar por mí. Señor, le tengo que decir algo. Papá, 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 papá. Espérate, espérate. Sí, hija, ¿qué pasó? Mira, es que lo que pasa es que tienes que firmar este, ¿no? Este papel de la escuela y se me va a hacer tarde y... Ven a firmar, por favor. Enseguida lo atiendo. Mira. No tiene por qué hacer esto. Espero que aprendas la lección. No tenía por qué hacer. Sí. ¿Me firmas? Sí. Muy bien. Sí. Ay, déseame suerte, ¿no? Sí. Es para el cara afuera. Lo siento. Te amo. Y yo también. Por favor. Gracias. Es un buen momento. ¿Has algo, no? Adiós. Suerte. Hija, hija, ¿olvidaste esto? Sí, sí, gracias. Ana, explíqueme, ¿qué está pasando? Pues con la noticia de que aquí Ana, señor, me debe mucho dinero. Entonces vine a decirle que Ana... Bueno, vengo a que me rinda cuentas, pues. ¿Por qué le debe dinero a este señor, Ana? ¿De qué? Usted sabe que ves que el John East y yo tuvimos una relación y como él trabajó en el Chicago, entonces él pidió unos préstamos para nosotros. Pero si me deja platicar con este señor, yo no le quito su tiempo. Unos minutitos. Platico con él afuera. ¿De favor? Sí, de acuerdo. En cuanto acabe, le espero en la biblioteca. Sí, señor. La próxima vez, invítese a hablar por teléfono. Un abuelo a mi casa. Esto no es un chiste, no se ríe. Usted no es bienvenido aquí. Cuando quiera ir a Chicago, puede ir. Ah, por favor. Por favor. ¿Me puedes ir de dónde sacó esta dirección? Tarcicio tiene vigilado al Johnny todo el tiempo y lo vio entrar en esta, qué ternura, mansión en la que trabajas como nana. Y ya me di cuenta de todo. Don Fernando Lascuray no sabe que te dedicas al tubo, tubo. Así que si te sigues pasando de lista, ya tengo otra arma contra ti además de tu deuda. Le voy a decir toda la verdad a tu otro patrón. No va a ser necesario. Ahora, la cosa es que tampoco hemos hecho ni siquiera cuentas, ¿no? ¿Cuánto le debo? ¿O cuánto me ha bajado de la deuda? Porque yo ya he bailado un chorro. ¿Qué no? Pues ahora menos te lo voy a decir, fíjate. ¿Cómo? Y como tu otro patrón te está esperando su biblioteca, yo soy tan, pero tan comprensivo. Mañana no le vas a dar la clase a Edna, pero ya no te voy a rebajar ni un quinto de tu deuda. Ahora, ve a... Ahora me debes exactamente lo mismo que al principio, Ana. Y ni se te ocurra repelar porque te tengo acorralada. Up you in the time Ya. A tu, a tu, a tu, a tu, a tu.